Adelante buscando futuro, como un orden enfrenta el sol. Siento dignos a casas y fuertes, lograremos la gracia de Dios. Siento dignos a casas y fuertes, lograremos la gracia de Dios. Un mensaje de gracia y seno, hoy queremos hacerte llenar. Academia de grandes valores, estándar de mi libertad. Academia de grandes valores, estándar de mi libertad. Sangre abrí en nuestro paro inmortal, nos cierra por el bien del saber. Su palabra será paradigma, de talento, firmeza y deber. Su palabra será paradigma, de talento, firmeza y deber. Adelante buscando futuro, como un orden enfrenta el sol. Siento dignos a casas y fuertes, lograremos la gracia de Dios. Siento dignos a casas y fuertes, lograremos la gracia de Dios. Siento dignos a casas y fuertes, lograremos la gracia de Dios. Siento dignos a casas y fuertes, lograremos la gracia de Dios. Siento dignos a casas y fuertes, lograremos la gracia de Dios.